A aquellos buenos viejos tiempos cuando fumar era un símbolo de sofisticación y rebeldía. Durante la época de oro del cine, los cigarrillos eran más que solo una escena. Eran el sucio secreto de Hollywood. La influencia de Hollywood se extendía más allá de la pantalla. Mientras las estrellas sin saberlo glorificaban este peligroso hábito tanto delante como detrás de la cámara. Pero, ¿quiénes eran estas figuras de primera línea que no podían resistirse a fumar? Pues aquí tienen los 10 peores fumadores en la historia de Hollywood. Número 10. Beth Davis. Betty Davis, conocida como la reina del lote de Warner, tenía un fuerte hábito de fumar que la envejeció significativamente. A pesar de esto, vivió hasta los 81 años. Betty tiene el récord por ser la primera actor en recibir 5 nominaciones consecutivas al Oscar de actuación, ganando 2 como su amiga, Olivia. Mientras que algunos discuten si Humphrey Bogart hizo que fumar se vea bien en pantalla, otros creen que ese título debe ser para Beth Davis. Durante una celebración en honor a Davis, el actor Henry Fonda bromeó diciendo que estaba cerca de ella durante 38 años y que estas quemaduras de cigarrillos eran la prueba. Sorprendentemente, Betty solo fumaba en alrededor de un cuarto de sus películas y nunca fue una portavoz para ninguna marca de cigarrillos. Sin embargo, a lo largo de su carrera se asoció estrechamente con el fumar en pantalla. Esto fue porque Betty creía en representar realismo en sus películas. Cuando sus personajes fumaban, ella insistía en representar su hábito con precisión, llevando cigarrillos encendidos en sus manos durante toda la película, imitando el comportamiento de los fumadores de la vida real. Betty Davis no solo fumaba mucho en pantalla, sino también fuera de ella. Fumar cigarrillos divertido. Desempeñó papeles importantes en algunas de sus películas y le ayudó a crear personajes memorables. Tenía una fuerte adicción fumando alrededor de cuatro paquetes de cigarrillos. Vanguard al día, Davis afirmó que no podía pasar más de 10 minutos sin encender un cigarrillo, lo que explica por qué a menudo la vemos fumando. Sostenía uno en entrevistas. Incluso su dentista no pudo disuadirla de fumar, ya que fumaba en la sala de espera e incluso en la silla dental. A pesar de su excesivo fumar, Davis, sorprendentemente, logró vivir una vida larga sin ser afectada por enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Finalmente falleció a causa del cáncer de mama, pero se dice que siguió fumando aproximadamente 100 cigarrillos al día hasta su muerte. Número 9. Humphrey Bogart. Profundicemos en la fascinante historia de Humphrey Bogart, que no solo influyó para que fumar se viera cool, sino también en su vida. Cool en pantalla, pero también experimentó las devastadoras consecuencias de su hábito. En su vida privada, Bogart fumaba dos paquetes de cigarrillos diariamente, y era conocido por ser un bebedor pesado. Estaba constantemente tosiendo debido a los efectos del tabaquismo y su cansancio y memoria. Las pérdidas por el excesivo consumo de alcohol eran evidentes. Curiosamente, la relación de Bogart con los cigarrillos en la pantalla tenía un origen fascinante. En los primeros días de la cinematografía, los guiones contenían menos direcciones físicas, y a menudo consistían en largos monólogos. Durante un rodaje, él expresó simplemente. La aburrición para el director, y bromeando, sugirió que la escena solo sería interesante si hubiera dos camellos realizando un acto bastante escandaloso en el fondo. Aunque el director no entretuvo esa idea, propuso que Bogart incorporara fumar a la escena. La astuta sugerencia servía a dos propósitos. Primero, proporcionaba a Bogart una acción para romper la monotonía del monólogo, agregando profundidad a su actuación. Segundo, el acto de fumar cautivó la atención del público mientras se enfocaban en la cara de Bogart, durante cada calada manteniéndolos en el momento, participando en la escena. Como resultado, Bogart comenzó a fumar en cada película creando una fuerte asociación entre sus personajes fríos y distantes y los cigarrillos. La personalidad de Bogart en pantalla fue tan icónica que los cigarrillos comenzaron a conocerse popularmente como vulgays, como un término informal. Desafortunadamente, su tabaquismo no solo influyó en millones de otras personas para probarlo, pensando que era cool, sino que también condujo a su prematura desaparición. Bogart retrasó buscar atención médica para su tos y otros problemas de salud hasta 1956, cuando fue diagnosticado con una enfermedad rara llamada leucemia del pulmón. La enfermedad era una enfermedad rara que se encontraba en los pulmones de un ser humano y no fue tratada hasta principios de la década de 1950. Bogart fue diagnosticado con leucemia del pulmón en 1956. Cuando finalmente visitó a un médico, se reveló que había desarrollado cáncer esofágico como resultado directo de su hábito de fumar de larga data. Así, su remarcable carrera fue trágicamente cortada debido al mismo hábito que había hecho sinónimo de coolness. Número 8. Errol Flynn A finales de la década de 1930, Errol Flynn era un actor muy exitoso, protagonizando películas populares como La carga de la brigada ligera, Las aventuras de Robin Hood y La vida privada de Elizabeth y Essex. Compartía una casa con David Niven a la que bautizaron como cirrosis junto al mar donde organizaban fiestas desenfrenadas y pasaban grandes momentos. Aunque Niven comentó alguna vez que Flynn siempre te decepcionaría. Más tarde, elogió sus habilidades para beber y mencionó como Flynn y John Houston se enfrentaban en boxeo sin guantes para entretenerse en las aburridas fiestas. Flynn tenía una reputación por consumir alcohol en exceso, e incluso ideó un ingenioso plan de inyectar vodka en naranjas para llevar a los sets de cine donde el alcohol estaba prohibido. También luchó con una adicción al opio, lo cual junto con su excesivo estilo de vida, comenzó a afectar su apariencia. Flynn también estaba involucrado en escándalos que el estudio de cine intentó tapar. Tenía una reputación infame por sus relaciones amorosas, y se rumoreaba que tenía un falo excepcionalmente grande. Hay cuentos de él tocando el piano con él en fiestas. Pero esto no le trajo felicidad duradera ni a él ni a los demás. A pesar de haberse casado tres veces, Flynn nunca encontró la verdadera felicidad y tuvo una inquietante atracción por mujeres mucho más jóvenes. En 1942, tuvo que enfrentar acusaciones de violación estatutaria con dos chicas adolescentes, aunque nunca fue arrestado. Flynn fue absuelto con el apoyo del equipo legal de Warner Brothers, pero no todos creyeron en su inocencia y su carrera nunca se recuperó por completo. A finales de la década de 1940, la salud de Flynn comenzó a deteriorarse debido al exceso de beber, el uso de drogas y el fumar. Aunque experimentó un breve resurgimiento en su salud, todavía era un hombre joven con... La década de los 50 caracterizando personajes borrachos en películas, su cuerpo no pudo resistir los años de abuso. Trágicamente a los solo 50 años. Errol Flynn sufrió un devastador ataque al corazón mientras se alojaba en el apartamento del Dr. Grant Gould en Vancouver, Canadá. Había viajado allí con la intención de... Después de vender su querido yate el saca a su viejo amigo George Caldo. El yate tenía un valor sentimental enorme para Flynn, pero sus luchas financieras lo obligaron a separarse de él. De hecho, Flynn había residido principalmente en el yate durante sus últimos años. Los resultados de la autopsia fueron impactantes, revelando que el cuerpo de Flynn parecía pertenecer a un hombre de 75 años. Su hígado estaba severamente dañado, indicando que probablemente le quedaban un máximo de 9 a 12 meses de vida. Esta sombría revelación subrayó el precio que pagó por su excesivo estilo de vida. En su salud, número 7. Sammy Davis Jr. El Rat Pack era famoso por su imagen de cool, que incluía disfrutar de vicios como el beber, la mujerización y el fumar. Sin embargo, revelaciones recientes han demostrado que gran parte de esto era una actuación. Durante sus actuaciones artistas como Frank Sinatra, Dean Martin y Sammy Davis Jr. fingían beber whisky tomando jugo de manzana. Contrariamente a lo que se cree comúnmente, a menudo eran ellos los que eran perseguidos por mujeres en lugar de perseguirlas activamente. Mientras que el fumar era un aspecto de sus vidas, el fumar formaba parte de sus vidas. No podían fingir. Sammy Davis Jr. era particularmente conocido por su hábito de fumar. Incluso fumaba en el escenario lo que era arriesgado para la salud de cualquiera, pero especialmente dañino para un cantante. Uno de sus movimientos de firma implicaba tomar una calada durante una canción y exhalarla. Mientras cantaba la siguiente nota, una nube de humo se elevaba. Esto puede parecer cool, pero tenía consecuencias negativas para su salud. Nat King Cole le advirtió a Sammy sobre los daños que le causaba el fumar constantemente, explicándole cómo el calor intenso del ahumo de los cigarrillos le estaba dañando las cuerdas vocales. Desafortunadamente, Sammy no prestó mucha atención al consejo. En la década de 1980, cuando estaba experimentando problemas de voz, su manager lo llevó a ver a un especialista de garganta que confirmó que Nat King Cole tenía razón. Cantar mientras fumaba había causado nódulos inflamados en las cuerdas vocales de Sammy. Número 6. Rod Pettit. Rod Serling. El cerebro detrás de la icónica serie de televisión. La zona crepuscular fue aclamado como un genio creativo en Hollywood. A pesar de su tremendo éxito, tanto como artista como sensación cultural, nunca encontró verdadera satisfacción en sí mismo. Plagado de dudas, se volvió a la arte. A. Serling se adentró en varios vicios, incluyendo el consumo excesivo de alcohol y el fumar que se intensificaron tras la conclusión de la zona crepuscular. Aterrorizado por no lograr replicar el triunfo de su obra maestra, Serling ahogó sus preocupaciones con grandes cantidades de alcohol y consumía cuatro paquetes de cigarrillos al día. Mientras intentaba recuperarse, fue obligado a dejar su trabajo y tomarse un descanso. Tuvo que renunciar a su trabajo, tuvo que dejar su trabajo. Para hacer un regreso exitoso, él se encontró flotando de un proyecto a otro y ocasionalmente aceptando roles de actuación. Sin embargo, internamente Serling estaba destrozado. Era atormentado por la duda y el autodesprecio, recurriendo al alcohol y los cigarrillos como medicación autoinducida. En 1975 sufrió un derrame cerebral. Serling tuvo que someterse a una cirugía de bypass, debido a una arteria bloqueada, una consecuencia de años de maltrato a su cuerpo. Trágicamente durante la operación, el corazón de Serling dejó de latir incapaz de soportar el esfuerzo. Falleció a la edad de 50 años. Su corazón devastado por los años de daño autoinfligido. Simplemente no podía soportar el exigente procedimiento. Número 5. Jackie Gleason. Jackie Gleason alcanzó la fama como el inolvidable Ralph Cramden en Los Recién Casados, imprimiendo su presencia más grande que la vida en los corazones de los espectadores de todo el país. Su marco colosal era tanto Bernard Carey como Harry Sexton, compartiendo una serie humorística situada en Montana Rural con Ralph Cramden. Y su carismática y divertida personalidad llenó la pantalla conquistando el afecto de sus seguidores. Pero detrás de los reflectores, las gracias de Gleason no se detenían. Tenía un apetito voraz que coincidía con su gran estatura. Pesando entre 230 y 330 libras, Gleason pensaba que podía hacer todo. En Mr. Fixed L, él bailaba perpetuamente entre estos dos extremos. El insaciable hambre de Gleason lo llevó a deleitarse con múltiples comidas en un solo momento con un gran final de devorar un galón de helado dejando a los espectadores asombrados. Sin embargo, no solo sus hábitos alimenticios contribuyeron a la fama de Gleason. Él tenía un estilo de vida poco saludable. Tenía una profunda afición por la botella bebiendo whisky como si fuera agua. Solía pedir un scotch con hielo como su favorito. Y rara vez estaba sobrio. De acuerdo con este vicio, fumaba mucho quemando cinco vasos de whisky en una sola sentada generalmente sentado en el auditorio. Gleason fumaba paquetes de cigarrillos diariamente. Su tamaño y estos hábitos perjudiciales hacían que la movilidad fuera un gran desafío para él. Tristemente, su estilo de vida indulgente también tuvo un impacto en su libido. Gleason dijo con ingenio, El sexo para un hombre gordo es mucho alboroto para nada enfatizando como su. Las costumbres excesivas impactaron en todos los aspectos de su vida. Trágicamente, Gleason persistió con sus formas de vida insalubres hasta que sucumbió al cáncer de colon a los 71 años dejando un legado de risas y una historia cautelosa de excesos. Número 4. Jule Brenner. Este video está lleno de preguntas. Los fumadores incondicionales que se rebelaron contra el hábito, pero una figura destacó con una historia diferente el icónico actor Ewell Brenner. Conocido por su presencia dominante tanto en la pantalla como en el ilustre escenario de Broadway Brenner, tenía un secreto oscuro. Consumía un descomunal cinco paquetes. Cada día fumaba un gran número de cigarrillos. Desafortunadamente, las consecuencias de este vicio finalmente lo alcanzaron. Trágicamente, Brenner perdió su vida a causa del cáncer de pulmón, un resultado directo de su largo hábito de fumar. Sin embargo, antes de su fallecimiento, emprendió una conmovedora tarea filmando una conclusión acerca de la incidencia del consumo de tabaco conocido como fumar en el presupuesto de la gente. En conclusión, Jim Moore básicamente suplicó y rogó por su parte en nombre de Kenny para el alcohol. En ese anuncio escalofriante, su voz áspera y frágil, le imploraba a los espectadores que no siguieran sus pasos. Sorprendentemente, incluso reconoció que el anuncio se emitiría post-mortem, enfatizando la urgencia de su súplica. Mientras la cámara se fijaba en él, en los ojos de Brenner se clavaron en la pantalla, y con una intensidad inquietante dijo, Ahora que me he ido, no fume. Lo que sea que haga, simplemente no fume. Esta impresionante grabación fue extraída de su aparición en Good Morning America, donde respondió a una pregunta sobre el mundo. ¿Qué les diría a sus compañeros fumadores si tuviera la oportunidad de hablarles desde el más allá? Esta campaña resultó ser a la vez escalofriante e impactante, pues Brenner pasó de ser una gran figura de salud a una simple sombra consumida por los rabajes del cáncer de pulmón. Su adicción tuvo un efecto mortal. El peso de la culpa por esta trágica declinación, dejando atrás un sombrío recordatorio de los peligros de un hábito tan destructivo. Número 3. Clark Gable En la época dorada de Hollywood, Clark Gable reinaba supremo como un icónico actor estadounidense obteniendo el ilustre título de cita, el rey de Hollywood. Su meteórica subida a la fama fue impulsada por su inolvidable interpretación de Rhett Butler en el eterno épico de 1939, lo que el viento se llevó donde compartió la pantalla con la cautivadora Vivian Leigh. El talento de Gable le consiguió tres nominaciones a los premios de la Academia, incluyendo su actuación victoriosa en It Happened One Night. Su última película, The Misfits, se grabó en los anales del cine como un testimonio de su notable carrera. Sin embargo, el viaje de Gable fue más allá de la pantalla de plata. En 1942, con su fama en su punto máximo, se vio obligado a dejar la industria cinematográfica. Zenith tomó una decisión notable que lo alejó del brillo y el glamour de Hollywood. Uniéndose a la Fuerza Aérea de Estados Unidos Gable con el rango de capitán, emprendió una aventura extraordinaria. Liderando una unidad de cine de seis miembros, entrenó y voló junto al 351 y los diseños de Apolo 23 y los Destructores, no seis descritos como Elisette Quinceavo. El grupo de bombardeo pesado de Gable capturó sus hazañas en una película de entrenamiento de artillería. Su odisea de guerra se desarrolló principalmente en el Reino Unido, estacionado en Weatherby y Paulbrook. Mientras estaba estacionado en el RAF, Paulbrook, la audacia de Gable alcanzó nuevas alturas. Impulsado por un espíritu inquebrantable, voló en cinco misiones de combate, incluyendo una atrevida excursión a Alemania, sirviendo como un observador ametrallador a bordo de los B-17 Flying Fortresses. Por sus valientes contribuciones, Gable recibió la medalla de distinción aérea y la codiciada cruz distinguida de vuelo, despertando la admiración de nadie más que de Adolf Hitler. El demente dictador sostenía un gran aprecio por Gable, ofreciendo una recompensa sustancial por su captura sin ningún daño y entregado a sus garras. Cuando su tiempo en el Ejército de las Fuerzas Aéreas había concluido, Gable emergió como un brillante héroe. El 16 de noviembre de 1960, la vida extraordinaria de Gable llegó a su fin en Los Ángeles cuando sucumbió a su cuarta ataque al corazón. Su salud había sido devastada por décadas de abuso de sus vicios. La muerte repentina de Gable significativamente calmó el temor de los estudiantes y los hizo seguir celebrando. Dejó atrás un legado de valentía. Estaba fumando un hábito implacable, que incluía tres paquetes de cigarrillos sin filtro diariamente durante más de 30 años. Además de cigarros y copiosas bolsas de tabaco de pipa, había cobrado su precio. Su último lugar de descanso está en el sereno cementerio Forest Lawn Memorial Park, en Glendale, Maryland, California, donde su leyenda sigue inspirando a generaciones venideras. Número 2. Spencer Tracy. Atrapado en las garras de los vicios que arrasaron su vida adulta, Spencer Tracy se encontró enredado en una telaraña de alcoholismo. Fumar cigarrillos dependencia de pastillas y el peso del exceso. Mientras llegaba a los 60, las consecuencias de sus excesos lo alcanzaron dejándolo al borde de la mala salud. El punto de inflexión llegó como un trueno, el fatídico 21 de julio de 1963, cuando Tracy fue llevado de emergencia al hospital, su cuerpo asfixiándose, bajo el peso de un ataque de falta de aliento severo. La escritura en la pared se había vuelto aún más clara. Su salud en declive había alcanzado una encrucijada crítica, señalando el comienzo de su temporada más difícil aún. Entonces, en julio de 1965, otro golpe devastador golpeó a Tracy cuando recibió un golpe fatal, un diagnóstico grave enfermedad cardíaca hipertensiva. Esta afección proyectó una sombría premonición sobre su existencia, un recordatorio constante de la fragilidad de su mortalidad. El año siguiente puso a prueba la resiliencia de Tracy hasta el límite ya que se enfrentó a situaciones peligrosas y rozó el borde de la vida. Con su salud deteriorándose rápidamente, Tracy se convirtió en prisionero en su propia casa, confinado en el santuario de sus paredes familiares. Fue durante este difícil periodo que su incondicional amor por Katherine Hepburn se convirtió en su línea de vida. Mientras los días de Tracy se convertían en una delicada danza con la muerte, su espíritu perseguía encontrando refugio en la presencia de la mujer que estaba a su lado hasta el final. Su conexión extraordinaria sirvió como un testimonio del poder del amor y la compañía frente a los desafíos más duros de la vida. 1. John Wayne John Wayne, conocido por sus icónicos papeles en más de 170 películas, incluyendo 142 westerns, dominó Hollywood como uno de los actores mejor pagados durante más de cuatro décadas. Midiendo impresionantes 193 M y, pesando 102 Kill su imponente estatura y demostrativa actitud, lo hicieron el ajuste perfecto para el papel. Para los personajes de vaquero agente, de la ley soldado y atleta. Sin embargo, a pesar de su increíble éxito, Wayne llevó un estilo de vida que promovía el cáncer. A lo largo de su vida, John Wayne luchó con problemas de peso, careció de aptitud física y se entregó a vicios que dañaban su salud. Desde sus días de secundaria hasta su jubilación, fue un hombre de muchos talentos. Fue un hombre de muchos talentos. Durante años se convirtió en un fumador empedernido y continuó con el hábito consumiendo cigarrillos desde la mañana hasta la noche. También luchó con una fuerte ingesta de alcohol, a menudo convirtiéndose en una personalidad desagradable a medida que avanzaba el día, de hecho durante la producción de sus últimas películas. Los directores del estudio trataban de terminar de filmar antes del mediodía para mitigar los efectos negativos del alcohol en el comportamiento de Wayne, más allá de sus actuaciones. John Wayne participó activamente en el patrocinio de productos apareciendo en anuncios de revistas y comerciales de televisión para Camel Cigarettes. Durante la década de 1950, incluso aumentó su hábito de fumar hasta un asombroso de siete paquetes de Camel sin filtro cada día. Desafortunadamente, el excesivo fumar de Wayne tuvo un severo impacto en su salud. En 1964 se sometió a una cirugía para remover la mayor parte de su pulmón izquierdo debido a los efectos perjudiciales del fumar y el tabaco. Lamentablemente, 15 años más tarde, complicaciones por cáncer de estómago le arrebataron la vida a los 72 años. Y ahí tienen gente los 10 peores fumadores de la historia de Hollywood. Aunque el atractivo de Hollywood puede haber glamorizado el fumar, es esencial reconocer los riesgos para la salud asociados con ello, con este hábito. Pero como hemos visto, no todas las estrellas de Hollywood sucumbieron al humo. Algunos lucharon contra ello conquistando su adicción e inspirando a otros también. Bien, eso es todo por hoy. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video.